Muy buen día gente, saludos para todos, mira, aquí estamos con parte del equipazo Equipazo de lo inconsciente, una de dos 8 de la mañana, centro 2, wellness Neptuno, piscina vacía Y el loco este, el loco este, va a ser un Ironman, indoor, hoy, aquí Nadar en piscina, 3.800, arriba, luego lo verán, en la sala de spinning, bicicleta, 180 kilómetros Me entra la risa, y corriendo, las cintas que están ahí arriba en el gimnasio 42 kilómetros, reto solidario, evento 12-12, 12 Ironman en 12 meses en el 2020 Ahí está, ahí está ¿Por qué lo hacemos? Porque nos gusta, porque podemos Porque con lo que hacemos tratamos de ayudar también a gente que lo necesita Ahí está, sí, sí, sí Porque sí, listo, nos vamos al lío ¿Por qué tenemos que ir? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, bien, muy tranquila, con mucha calma porque ahora viene lo bueno. Aquí tenemos bicicleta, rodillo de rulo. Ahora yo me cambio, me voy a meter aquí arriba, vamos a dirigir un poquito. Ironman Indoor, empieza la bici en 3, 2, 1, 180 kilómetros y descontando. Con esas patas, cualquier cosa. Ironman Indoor. Haremos por la mitad, más o menos 90 kilómetros. La gente se va, algunos vienen. Con coreografía. noventa kilómetros maquinón a los altos reto solidario deporte con propósito si vamos a sudar que ese sudor no se en vano que sirva para ayudar a otros vamos que seguimos grande maquinón alvarito y equipo nos vamos quedando solo aquí lo tenemos a víctor el hermano de álvaro recién tenía antes teníamos aquí el hermano menor ahora viene el otro hermano y esto parece como dijo paco gran hermano acá la gente se va yendo a ver quién queda ese va a quedar hasta el final 150 pasamos los 150 kilómetros listo menos una horita y estamos la cinta corriendo y el bicho de pie último kilómetro y medio y de pie en el rodillo de equilibrio madre mía y llega 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 se termina 100 metros vamos 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 Hemos pasado los 21 kilómetros, miralo el tío, ahí sigue, ritmazo, ritmazo, nosotros pues bueno ya hemos abandonado un poquito, estamos enfriando, algunos ya duchados, cambiados y preparándose para la comida, pero el máquina sigue, sigue y sigue, venga nos queda menos de media maratón, pero mira esto, pero mira esto por favor, algunos ya estamos duchados, hemos cambiado todos y el tío sigue aquí, 37 kilómetros, hemos pasado los 37 kilómetros, últimos 5 kilómetros para estas patitas, menos de 5 kilómetros y terminamos el segundo Iron Mountain, 2 de 2, que te cuento, que me está costando, que yo no voy a correr nunca en cinta y coge y me mete, la primera me llamara con bestial, así, luego ya, voy a tener que cambiar la táctica para mí, pero que merece la pena sudar, por una buena causa, y que nos tenemos que concienciar todo, a que un poquito nuestro puede ser mucho para otro, que bien, que bien, que bien, vamos Alvarito, que salga de otra vuestra con la vara, jajaja, venga, vamos, último tirón, 41 kilómetros, 900 metros, últimos 100, últimos 100, vamos, bicho, bicho, 73, vamos, 70 metros, 94, 54, 55, 50 metros, esprinta, esprinta, 50 metros, muy más, 56, 47, uuuuh, uuuuh, esa espata, 42 kilómetros, un Ironman, Indoor, 49, 40, ¡Vamooo! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!